Los ojos de la española que yo amé Mirando aquellos ojos de mi amor De un amor que nunca vi En el arco iris Su color Algo más De las estrellas al anochecer Olé y olé Los ojos de la española que yo amé Ojos de amor que nunca olvidaré Ojos de amor que nunca olvidaré